Amigos, vamos a hacer un pastel de mandarina, súper fácil, no va a llevar mantequilla y vamos a hacerlo con harina sin gluten, ok? Vamos a comenzar. 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 Ahora, este es un cuarto de taza de azúcar morena. Estoy aplicando la azúcar morena porque la mandarina no es tan dulce, entonces un poco de azúcar necesita. Esto, ahora vamos a aplicar el polvo de hornear, dos cucharas de polvo de hornear. Vamos a hacer una, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si llego. Una. y vamos a la segunda esto es muy rápido, como ven esto es muy rápido, dos cucharas, ok, luego un poquito de sal que vendría a ser un cuartito de una cucharadita de sal y nada más nada más de los sólidos, ok tenemos ya todos los sólidos aquí ahora sí, vamos a comenzar a agregar la parte líquida la parte líquida está formada por el yogur de la mandarina yo aquí tengo como 6 mandarinas ok, he licuado como más o menos 3 mandarinas aquí con su pulpa, así todo y estas son las que voy a poner en el pastel entonces tengo aquí una taza y media aproximadamente de la del batido de yogur con la mandarina entonces aquí vamos a agregar las yemas de huevo hemos utilizado 4 claras aquí tengo aquí también 4 yemas ok, entonces mejor voy a hacerlo aquí para que ustedes puedan apreciar mejor que es lo que agrego necesitamos también ahora una cucharada de vainilla una cucharada de vainilla las 4 yemas de huevo y vamos a utilizar un cuarto de taza de aceite vegetal o de aceite de coco ok acuérdense que aquí no estamos utilizando la mantequilla estamos utilizando el aceite de coco y eso le va a dar esponjosidad al pastel ok ahora si vamos a mezclar o romper las claras más que todo vamos a romper las claras ok y vamos a mezclar todo prácticamente ya tenemos aquí todos los ingredientes que necesitamos para nuestro pastel entonces tenemos la harina aquí y voy a aplicar primero las claras las claras con el aceite ok ahora vamos a agregar el yogur como ven es una receta muy 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 pero muy fácil de hacer y sobre todo muy rápida no necesitamos la batidora eléctrica ni nada porque ustedes el punto del merengue o sea de este de las claras de huevo lo pueden lograr con un tenedor también como lo hacíamos antes cuando no teníamos la batidora eléctrica o con un batidor como el de varillas que les mostré con el que he batido que es simplemente de una varilla eléctrica pero creo que ese es más o menos asequible a todos y tenemos esto traten aquí de amasar bien cuando ya no vean la harina recién vamos a agregar las claras ok disuelvan bien la azúcar que a veces se forma en bloque y sigamos moviendo como ven ya se está desapareciendo la harina también pueden agregar miel canela ya eso es para intensificar los sabores pero este es un queque simple por ende menos cosas tiene más veces lo podemos comer verdad yo aquí hubiera obviado la azúcar si es que el pastel hubiera sido de plátano por ejemplo porque el plátano maduro sobre todo es bastante dulce ok entonces fíjense tenemos esto así y ahora sí vamos a agregar nuestro merengue y vamos a hacer movimientos envolventes hasta que no se vea nada y ese es todo el pastel a veces esto lo hacen no sé lo que está durando este video será dos minutos perdón diez minutos bueno obviamente luego tiene que coser pero la preparación a veces es lo que nos toma más tiempo en cambio esta preparación es súper fácil hay movimientos envolventes también otro tip que les doy es de que pueden caramelizar las mandarinas en el caso sus mandarinas estén muy agrias pueden caramelizarlas yo no lo hago porque como les digo se trata de hacerlo con lo básico para bajarle un poco las calorías por algún lado si caramelizo las mandarinas pues ya estoy poniéndole prácticamente otra vez más azúcar de la que quiero tener en el pastel al final ok cuando ya vean esto totalmente integrado sin las claras visibles ya lo podemos mezclar con las mandarinas ok siempre limpio los bordes ya estamos en el punto donde ya se ve solamente el color de la harina de garbanzo que es amarilla listo amigos ya está ahora sí voy a preparar el molde para comenzar a colocarlo en el molde listo ok tengo aquí los dos moldes entonces lo primero que voy a hacer es colocar la mandarina obviamente traten de quitar todas las pepitas yo he quitado las que son grandes pero en realidad esta mandarina y los centros esta mandarina tiene harta pepita así diminuta bueno eso hay que quitar que queden bien y que salga esto para atrás para que se vea en el otro lado de pastilla van a ver al final luego entonces chequeen que no haya ninguna pepita ni tampoco estos centros ok pues ahí acomodando miren acá hay una pepota por ambos lados también pueden hacer lo mismo que si esto fuera un pastel de piña en vez de utilizar el batido de la mandarina utilizan el batido de un yogur de piña eso ya es simplemente es la idea pero esta es la base digamos su pastel para modificar cualquier tipo de fruta pero hay unas pepitas diminutas 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 entonces vamos a colocarlas más o menos que llene toda la superficie porque es lo que se va a ver del pastel vamos a dividir esto para colocar un pedazo aquí y un pedazo aquí y otro aquí ok estoy divisando otra pepita y otra acá bueno estas ya no se pueden sacar ya listo ahora si vamos a colocar el pastel una poquita más y vamos a ir echando y luego esparza ok vamos a ir echando al otro para que luego si me sobra pues ya lo lo distribuyo de otra manera o sea para que alcance los dos igual no salga uno con menos y uno con más y el tiempo de cocción sea el mismo ok ahora si hay que echarle todo esto y ahora si lo vamos a llevar al horno horno por 50 minutos precalentado 180 grados centígrados ok vamos a llevarlo al horno 180 grados centígrados por 50 minutos ok ok voy a retirar el pastel porque ya está ha pasado exactamente 50 minutos ni un minuto más ni un minuto menos ahí está vamos a partirlo para que ustedes vean a ver primero lo vamos a a sacar inmediatamente fíjese ahí están las naranjas es como quería que se mirase las naranjas en su parte más colorida digamos ¿no? o las naranjas estoy hablando de las mandarinas ok ahí va uno vamos a sacar ahora el otro por aquí y ahora vamos a retirar fíjese ahí están los dos pasteles y ahora sí vamos a partirlos mire acá me equivoqué en ponerlo del lado naranja esta es la parte blanca de la mandarina vamos a partir miren es así como luce ahorita y ahora vamos a probar fíjense cómo ha salido amigos está pero delicioso la ¿cómo se llama? la mandarina que está ahí como en pedazos enteros parece que fuera una mermeladita bien sutil porque el sabor es ligerito muy rico muy rico muy rico me la acabaría ahorita delicioso nos vemos no se olviden de suscribirse ok besitos chau cuídense mucho los quiero mucho